Dos de la tarde, 47 minutos, pues a propósito de maltrato animal, un aberrante caso de maltrato y abandono, atiende la policía en Popayán. En estado de lamentable estado de gravedad, estaba Fénix, así lo llamaron los policías, a un caballo moribundo, con graves heridas, con un agudo estado de desnutrición que fue hallado en un paraje del sur de Popayán. De inmediato comenzaron el proceso de atención y recuperación de ese animalito, que al parecer fue abandonado por su dueño por no cumplir con la edad requerida para poder utilizarlo en una carretilla. Mientras las autoridades buscan al responsable de este abandono, Fénix será entregado en adopción a un profesor universitario que va a asumir su cuidado.